En una economía globalizada, el progreso y la riqueza de una región va estrechamente ligado a la capacidad para crear espacios de actividad que generen empleo con buenas comunicaciones e infraestructuras. Y por eso, la respuesta a las demandas empresariales de emplazamientos de calidad, el Gobierno de la Comunidad de Madrid considera que son importantes. Por eso impulsamos el desarrollo de parques empresariales y tecnológicos para que aquellas empresas que tengan la innovación como distintivo sintieran que aquí, en la Comunidad de Madrid, si decidían establecerse, podían hacerlo. Y así lo ha hecho esta empresa en la que hoy tenemos el honor y la satisfacción de encontrarnos porque nos han invitado a este acto tan importante de inauguración. Centum Solutions es una empresa que ha hecho de la internacionalización, de la innovación y de la competitividad su seña de identidad. Y la verdad es que gracias a empresarios como ellos, que apuestan por la innovación, Madrid lidera hoy la inversión en I+.D. Cada día laborable, desde enero hasta junio de este año 2012, cada día laborable, se han creado en Madrid 79 empresas nuevas. Animarles y decirles que en Madrid, los que estén pensando en localizarse, van a tener el mejor entorno posible para que puedan desarrollar en él sus proyectos. Muchísimas gracias.